Algo tímido, sencillo, pero un tremendo deportista que ha hecho de la maratón su pasión y orgullo de su ciudad natal. Roberto Echeverría fue el invitado principal para inaugurar el nuevo recinto deportivo de la comuna de Cunco. Un estadio con pasto sintético, graderías e iluminación para la práctica del deporte de manera continua. Todo un orgullo local que llevará el nombre de su hijo ilustre, Roberto Echeverría. Yo creo que esto se lo dejo como enseñanza para la juventud de hoy en día, que lo pueden tomar como un trampolín para conseguir más grandes logros para desarrollo como persona. Así que yo estoy feliz que además la juventud en algún día a lo mejor van a preguntar, oye, ¿por qué lleva ese nombre? Y ahí se van a ver reflejados a lo mejor por el esfuerzo que hay que hacer para conseguir algo más grande. El nuevo estadio involucró una inversión de 662 millones de pesos que fueron financiados con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Orgulloso, contento, además que llega el nombre de un atleta cunquino, por lo tanto feliz por esto y creo que hemos reencantado el fútbol en Cunco con todas sus series, partiendo con los penecas, juveniles, infantiles, series de honor, adultos, primeras series y que hay un gran movimiento de fútbol los fines de semana. El honor a Roberto Echeverría de nombrar este estadio, que me parece muy importante, las cosas tienen que ser en vida. Como alguien dijo por ahí, nadie es profeta en su tierra y aquí sí, Roberto trabaja acá, trabaja junto al municipio, está preparando nuevos deportistas. Es un ejemplo del alto rendimiento de la Araucanía, región que pese a que tiene problemas importantes que resolver, bien lo ha dicho el intendente, tenemos cuestiones por las cuales estar contentos. El alto rendimiento de nuestra región, la competencia deportiva de nuestra región nos tiene en el tercer lugar nacional, solo por debajo de la región metropolitana y el Bío Bío. En la instancia, las autoridades se aprovecharon para entregar implementación a jóvenes deportistas que ven en Roberto Echeverría un ejemplo a seguir y que ahora entrenarán y practicarán su disciplina favorita en el estadio que lleva su nombre.